¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Reimsich ¡Amigos! Hoy han metido un parche Yo creía que iba a ser simplemente un parche para corregir errores Y efectivamente así ha sido Pero... Algo que han comentado Y que por cierto, seguidme en Twitter Caramelo barra baja ESP Ya, ¿vale? Somos... ¿Cuántos somos? Somos un montón Somos 54... No sé qué digo Somos 50.500 seguidores Y podemos ser muchos más porque seguro que tú no me sigues Así que lo he dicho Sígueme Pero aquí te entregarás de muchas cosas como por ejemplo Que han sacado nuevas skins Hace... Pues eso hace... Hace media horita, una horita ¿Vale? Tanto para Twitch como para otros más De tema de eSports, ¿vale? Igualmente A lo que iba Han metido un parche para corregir errores Y una cosa que yo pensaba que no era un error Pero parece ser que sí que lo es Es que han mejorado los escudos más aún Uno de los grandes efectos que tenían los escudos actualmente En esta nueva temporada Eran que se le veían los pies cuando ibas caminando Digamos, ibas agachado ¿Qué ocurre? Yo pensaba que eso era así, ¿vale? Porque era la nueva mecánica que había puesto Pero no, ¿vale? Ahora dicen que eso es un bug, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Dice, corregido Los pies no estaban cubiertos por el escudo balístico Cuando estaba agachado ¿Qué ocurre? Literalmente acaban de mejorar enormemente los escudos Para eso lo voy a mostrar en una partida, ¿vale? Vamos a ir directamente hacia afuera Porque tengo aquí a mi compadre A ella con el escudo preparado ¡Eh, tú! ¡Atontado! ¡Venite aquí! Mirad esto, gente Estaba totalmente agachado Mirad esto No se le ve absolutamente nada Voy a moverme con este Porque el compadre soy absolutamente yo mismo ¿Vale? Como veis, no se le ve Se le ve un poquito A ver Literalmente es bastante complicado Estar andando Vale, sí que se le puede dar piecito Pero como veis, bueno Se le ve bastante poco Como estáis viendo ¿Vale? Acaban de mejorar Y mucho los escudos Gracias o por culpa de esto ¿Vale? Que ya de por sí Estamos en una temporada En la que los escudos están ultra fuertes ¿Vale? Porque literalmente te pueden Pegar cuerpo a cuerpo Sin exponerte Como vamos a hacer justo por aquí Vale, pues no Ese botón no es Bueno, no sé qué botón es Aquí No sé cómo es en el botón de aquí ¿Vale? Porque tengo el portátil No sé cómo es Pero bueno Pueden pegar golpe cuerpo a cuerpo Sin exponerse Pueden correr con el escudo Por delante Eso sí que puedo hacerlo ¿Vale? ¿Veis? Pueden correr con el escudo Por delante Como estáis viendo por aquí Sin exponerse Obviamente en los pies Pero bueno Así te vas agachando Y todo estupendo Además de poder recargar Mientras están ahí a cubierto Pueden apuntar O de hecho apuntan mucho más rápido A la hora de disparar En fin Que estaban muy fuertes Pues ahora Por culpa o gracias a esto Lo están aún más ¿Vale? Literalmente Ahora para matar un escudo Suerte máquina Imagínate un escudo Corriendo hacia ti La única manera de poder matarlo Es cuando Está corriendo Vas a disparar a los pies El tío se agacha No le ves absolutamente nada Vas a disparar a los pies Te comes dos mocos Vuelves a correr Él te persigue Te mata Te humilla Te sirve un cafelito Y dice Tú eres mi postre Y te comentero ¿Vale? Eso sí Una cosa que han hecho gente Es que Como ya sabéis O como para la gente Que lo supiera Cuando el escudo Estaba agachado A la cabeza De frente No se le podía matar Cosa que ahora Sí que se puede ¿Vale? Ahora sí que puedes matar Un escudo de frente Eso sí Como veis La hitbox Está bastante mal ¿Vale? Se supone que yo aquí Le estoy dando a la cabeza Pero pues no ¿Vale? Esto es cabeza Se supone Esto es cabeza ¿Vale? Pero como veis Está sonando a metal ¿Por qué? Pues porque está hecho así de mal ¿Vale? Vale Y si lo mando Como veis La hitbox Está bastante mal hecha Aunque tú le veas la cabeza Tienes que acercarte Un pelín más ¿Vale? Ya que eso Dice que no se considera cabeza Una fupa ellos Pero bueno Amigos ¿Qué os parece que hayan hecho esto? Y ¿Qué os parece que hayan De repente dicho Que esto es un bug? Yo personalmente No me lo creo ¿Vale? No me creo que hayan dicho Ahora mismo Que esto era un bug Y que han tardado Literalmente un mes y algo En verlo ¿Vale? Más que nada Porque esto ya estaba En los TS de creadores Esto ya estaba En los TS de jugadores Públicos Y esto ya estaba Cuando será nueva temporada Es decir De esto ha pasado Literalmente un mes Mes y algo Me acabas de decir Que te acabas de dar cuenta De esto Y que esto es un bug O sea perdón ¿En serio? No me lo creo Personalmente no me lo creo ¿Vale? No me creo que esto sea así Yo creo que ha sido La gente que se ha quejado De que los escudos Eh No son una caca Los escudos Es que te maten las piernas Y te meten llorones De por la vida La verdad Y creo que por eso Lo han cambiado ¿Vale? Porque no tiene ningún sentido Todos los demás cambios Al final sí que son errores ¿Vale? El típico Bueno un error que había Es que tú ponías un escudo ¿Vale? Y bueno Una persona te ponía un escudo Tú saltabas encima En el momento que esa persona Quitaba el escudo Podías volver a saltar ¿Vale? Era como un salto doble Que podías utilizar Para llegar a absolutamente A cualquier lado Eso sí que lo han corregido Y otros más Porque lo he dicho Eso sí que son errores reales Ahora decir esto Sobre los escudos Que era un error A ver Yo lo veía bastante bien Lo veía bastante equilibrado Al final Sí que es cierto Que te hacía un poco más complicado Jugar con escudos Pero es que a ver Es que es normal ¿No? O sea tened en cuenta Que un escudo a larga distancia Es una caca Porque es una desventaja Tanto ahora Con esta nueva actualización Como antes Pero es que tío Es que es normal ¿No? O sea El escudo necesita acercarse Cuerpo a cuerpo O sea tiene que tener Alguna desventaja ¿Qué desventaja tienen actualmente Entonces los escudos? Aparte de las explosiones y tal Que al final Son contra para absolutamente Todos los operadores Porque así Es exactamente igual que siempre No es una trampa Vale Es exactamente igual que Cualquier otro operador El tema de las stuns Ya sea de la ela Ya sea de eco Ya sea de stun como tal Obviamente si Esto le hace mucho content Y de hecho Para la gente que no haya Podido ver No haya podido comprobar Cuando tú te comes una stun Siendo un escudo Literalmente se te abre El escudo entero ¿Vale? Si tú estás así con el escudo ¿Vale? Te hay con tu pistolita tal Es que tú comes una stun Literalmente Abres el escudo entero ¿Vale? Digamos le das Le das la bienvenida A la muerte Y dime Aquí estoy señor Lleva de pronto Soy tuyo Literalmente ¿Vale? Pero bueno De hecho gente ¿Qué opinas Respecto de todo esto Personalmente A mí por un lado Me gusta Porque soy totalmente Fan de los escudos Ya he dicho que Jugar con escudos Tiene que ser algo Por un lado complicado Porque al final Son muy fuertes Y se utilizan bien Y por otro lado Tienen que ser divertidos Lo han hecho divertido Con el poder correr Con el escudo por delante Poder disparar Solamente apuntando y tal Está guapísimo Hasta que te cagas ¿Vale? Pero bueno Igualmente No me han jodido De milagro Estas gente De los de Ubisoft Por el hecho de que Quiero hacer un vídeo De hecho yo iba a haber hecho un vídeo Y no lo he hecho Porque me puso a hacer el tema De mejores accesorios y tal Quiero hacer un vídeo Que literalmente es guía De escudos ¿Vale? Donde iba a ser una guía En conjunto de Montaña De Fuce Y de Plich Una guía de los tres ¿Vale? Ya que obviamente Los han reworkado Los tres como tal Pues quería hacer una guía Como tal También quiero hacer una guía De cómo jugar contra escudos Y menos mal Que no he hecho esta guía Que lo he dicho Yo iba a haberla hecho antes Pero pues Gracias a otras cosas No pues La he tenido que posponer un poco No me la he jodido entero La verdad Porque imagínate hacer una guía Que te la cambien Al mes ¿No? Por así decirlo En fin Mi gente Si hay mucho más que decir Me han dejado por aquí Este videíto Ya sabéis que últimamente Estoy subiendo muchas guías Muchos vídeos Más que nada De información Sobre todo esto de guías ¿Vale? Y lo he comentado hoy El tema de las guías de operadores Vamos a dejarlas de momento Pausadas O no van a ser tan Sí Vamos a dejarlas un poco pausadas Por el hecho de que Como ya sabéis Si no os lo digo ¿Vale? Yo normal tengo muchos clips De mejores jugadas Con todos los operadores ¿Vale? Y tal vez tengo como 800 gigas 900 gigas De clips de operadores ¿Qué ocurre? Al haberme cambiado Al haber cambiado R6 Todas las miras Todos los dispositivos Acesorios Todas las cosas como tal De los operadores Esos clips Realmente se me quedan Inservibles ¿Vale? Porque todos ellos Eran siempre Utilizando las miras 1.5 2.0 Ya que ocurre El 1.5 no existe El 1.0 tampoco Y me quedo Realmente Tengo todos Todos los clips que tengo No me sirven Absolutamente nada Pero ninguno O sea ninguno Tengo ciertas armas Que ahora eso no se utiliza Entonces la gente Me va a preguntar Caramelo ¿Por qué en este clip Que utilizas? Justamente así ¿Vale? Entonces tengo que rehacer Todos esos clips Y ahora mismo No tengo tiempo para jugar ¿Vale? Vuelvo a repetir Llevo sin jugar Desde que salió El LTE de Frost Y antes del LTE de Frost Desde el día 12 Y antes del día 12 de marzo Llevo desde el día Creo que fue el día 3 de marzo O sea no juego nada este mes ¿Vale? De hecho lo podéis ver por aquí Que apenas soy nivel 5 Y no he jugado En ninguna otra cuenta O sea esta es mi cuenta principal Y no he jugado más ¿Vale? Por eso digo que Tengo que retrasar un poco Esas guías de operadores Por el hecho de que Claro que no tengo Cómo rellenar con esos clips ¿Vale? Igualmente ya sabéis Que tenéis todos los operadores Hechos de los últimos 2-3 años Lo tenéis todos ¿Vale? De hecho hasta Hasta por aquí Están todos ¿Vale? Pero como tengo que rehacer Y tengo que rehacer muchas guías Todos estos están hechos Todos estos más de lo mismo Pero bueno Mi gente sin más Dejo por aquí este videíto Y por supuesto Se vendrán muchas guías De otras cosas ¿Vale? Como por ejemplo Las guías de cómo atacar Cómo defender todo esto Mi idea era El tema de cómo atacar Y cómo defender Hacerlas en los modos entrenamiento ¿Qué ocurre? Que en el modo de este entrenamiento Que han puesto es Es una caca ¿Vale? Lo siento mucho Era aquí ¿Vale? Quería haberlo hecho aquí Pero es una caca lo que han hecho ¿Vale? Apenas un par de mapas y tal Pero bueno Igualmente puede que lo haga A nivel de cómo atacar aquí ¿Vale? Porque aquí sí que puedo llegar a hacerlo En diferentes mapas Antes solamente estaba en mapa de club Una caca Pero ahora que han puesto estos mapas Puedo llegar a hacer Un cómo atacar en diferentes mapas Jugando contra la IA ¿Vale? Y si de aquí a no mucho tiempo Saca más mapas dentro de esto Pues perfecto ¿Vale? Puedo probarlo Puedo ver qué tal sale aquí ¿Vale? Así puedo decir Pues mira En esta posición Se ataca por aquí Tal, tal, tal ¿Vale? Pero bueno mi gente Sin más Un placer Hemos visto el videíto Con más y mejor ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo